La Copa de Fútbol Ramón Rodríguez y Memorian, que se efectúa en el municipio de Campechuela, enfrenta 18 selecciones procedentes de las tres comunidades más densamente pobladas del territorio. Cada una de las tres sedes del evento presentará a un ganador que pasará la gran final municipal. Vamos a cerrar con el colfón de una champion entre todos los campeones de cada zona, aquí en la cabecera del municipio, para determinar el campeón municipal del verano. Los amantes de la actividad física en Campechuela cuentan con variadas opciones. Estamos enfrascados en la realización de diferentes copas en los deportes de béisbol, cancha, fútbol, voleibol de playa, softball, que se están desarrollando en todos los combinados deportivos y también podemos incluir el baloncesto 3 contra 3. Estas copas forman parte de las múltiples opciones deportivas-recreativas organizadas por la División de Deportes en Campechuela para este verano 2022. Manuel Palomino para Indirectu.